Ya viene usted, mi Lord, a sentarse en mi hogar Pues hace frío afuera Aquí es mucho mejor, le atenderé, mi Lord Como le gusta a usted, le doy mi corazón Y yo entraré a sus pies, yo sé quién es, mi Lord Usted no sabe de mí, soy una chica, una sombra por ahí Sin embargo le rocé cuando usted pasaba ayer Por poco presumí y el cielo le cubrió La luz se reflejó en su bufanda esta vez Como todo un gran actor, un rey me pareció En marcha de vencedor del brazo de una mujer Oh Dios, qué bello fue Sentir frío en mi corazón Ya viene usted, mi Lord, a sentarse en mi hogar Pues hace frío afuera Aquí es mucho mejor, le atenderé, mi Lord Como le gusta a usted, le doy mi corazón Y yo entraré a sus pies, yo sé quién es, mi Lord Usted no sabe de mí, soy una chica, una sombra por ahí Sin embargo le rocé cuando usted pasaba ayer Por poco presumí y el cielo le cubrió La luz se reflejó en su bufanda esta vez Como todo un gran actor, un rey me pareció En marcha de vencedor del brazo de una mujer Oh Dios, qué bello fue Sentir frío en mi corazón Ya viene usted, mi Lord, a sentarse en mi hogar Y atenderé, mi Lord Como le gusta a usted, yo cuidaré el temor Yo cantaré al amor, le cantaré, mi Lord Usted jamás me vio, míreme aquí, mi Lord Ahora llora, mi Lord Tenga mi corazón Yo estoy aquí, mi Lord Oye Hello, Edipia Es que te quiero con el alma Eres el dueño, mi Lord Eres el dueño de mi amor Suspiraré siempre a tus besos Yo guardo aquí en mi corazón Ale, ven, 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 mi Lord Ale, ven, 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 mi Lord Y hoy